Y ven entonces a la ceremonia de inauguración de la final En el modo de consura arriba a la reina de 2014 en categoría junior Se enfrentan Kyle D'Rapis y Alessa ¡A la reina! 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 ¡Gracias! 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 Estamos con Rodrigo Figueroa desde este Alianza campeón de la apertura 2014 Rodrigo, a ver, bueno, Alianza no tenía mucha historia en la Serie 1 hasta que llegaron con este equipo fantástico cuéntanos un poquito del origen, cuánto tiempo llevan jugando No, estos muchachos son casi todos, o todos son del Instituto Nacional y han jugado en distintas oportunidades incluso han tenido participación en Copa Internacional en Dinamarca por tanto era un plantel que se conocía muchísimo yo en realidad llegué solamente a organizarlo un poco a darle una estructura de trabajo nos conocimos en marzo, yo no los conocía anteriormente y se facilitó todo porque en realidad son dos grupos que se conocían desde el colegio y habían jugado casi la mayor parte de su victoria en la encienza media la jugaron juntos, incluso defendían al Instituto Nacional en Dinamarca en un mundial de fútbol escolar fantástico Rodrigo, ¿cuál crees tú que fue la clave para imponerse en esta final? un campeón que, bueno, llevaba mucho tiempo, dos años por lo menos, reinando en la liga sin oposición había ganado tres finales bastante difíciles y prácticamente no perdía partido ustedes son los primeros con los que van invicto sí, nosotros, primero que nada hay que reconocer que era un muy buen plantel de Power Graphics yo lo había estudiado en el plantel y tiene muy buenos jugadores pero nosotros teníamos tres elementos que eran importantes cuando jugábamos el primero era la capacidad técnica que tiene el plantel son todos jugadores de muy buen pie segundo, la mayoría han jugado y se han formado en campeonatos escolares algunos hicieron cadetes en fútbol profesional por lo tanto tenían nociones acerca de elementos tácticos por lo tanto no me era difícil armar sistemas de juego con ellos y que tendieran la capacidad que teníamos nosotros para poder ganar los partidos y finalmente yo creo que el sentido de comunidad que tienen estos muchachos el espíritu del grupo el espíritu del grupo fue lo que nos permitió hoy día ganar frente a un rival con el cual quedamos con diez jugadores tú mismo has planteado que era un rival que venía ganando hace muchos años que prácticamente nunca había sido derrotado y nosotros este año en este campeonato de apertura lo derrotamos dos veces muy bien, Rodrigo, la última, ¿para quién es este título? ¿a quién le dedicas este título? yo se lo dedico básicamente a quienes quiero, ¿no? a mi familia, a mis hijos, a mi pareja que está en los Estados Unidos yo a ellos se lo dedico, el primer triunfo en Chile mira qué lindo, ella va a poder ver esta dedicatoria por internet en la semana yo te amo mucho bien, muchas gracias, vaya a disfrutar del triunfo Rodrigo Figueroa, ET de Alianza estamos con Felipe Rodríguez, autor del gol del título en esta final del torneo de apertura 2014, primer título de Alianza Felipe, cuéntanos tu impresión de este partido el primero es felicitar al Real que encuentro que tiene el equipo para... que creo que cualquiera de los dos hubiese sido justo campeón y primero partir por eso, felicitar al Real agradecerle a todos los afiliados y todos los que vieron contigo en el Real, muy felicitación para ellos ¿qué se siente de haber marcado un gol tan importante para la historia del club Alianza? que lleva... ¿cuántos años tiene Alianza en la Liga, Jaime? sobre 20 años y la primera vez que ganan la Serie ¿qué se siente de marcar un gol que hace historia para este club? contento, me decía que es mi tío, así que... ah, fantástico, el sobrino del presidente lo ha llevado a la gloria, muy bien toda la presión me tenía encima Felipe, ¿para quién es este título? yo creo que más que nada para él, que siempre se ha esforzado por el club y cuando empezó el año me comentó y nosotros justo estábamos con los problemas con la Liga y confió en nosotros de entrarnos acá nos ayudaron bastante, sí, para ellos y para todos los que nos ayudaron fantástico Felipe, vais a disfrutar del triunfo gracias saludo estamos con Carlos Espinoza, autor del primer gol de esta final Carlos derrotaron a un campeón que parecía invencible acá en la Liga habían ganado tres de cuatro finales a las que llegaron de manera consecutiva y de hecho nunca habían ido perdiendo el gol tuyo fue la primera vez que ellos fueron perdiendo en una final ¿qué se siente de haber marcado un gol tan importante? el partido, el gol se dio en el momento indicado yo creo que fue un gran rival en la fase principal, en la fase inicial también nos obligaron mucho, subimos a jugar bien en equipo, ordenado yo creo que el gol es consecuencia del juego de los demás nos ha agradecido, nos bate a ganar esta Copa, la Liga, de todo fantástico Carlos, cuando se produjo el empate y quedaron con uno menos ¿qué sensación hubo en el equipo? quedaron los dos había jugado en la semifinal también, quedaron con diez dentro del primer tiempo y no sé, pusimos toda la garra que caracteriza a este equipo que ha ganado todo el campeonato vale, la última Carlos ¿para quién es este título? ¿a quién se le dedica? a mi familia, a mi Lola que está acá a todos los muchachos vale, gracias Carlos estamos con Jaime Núñez el presidente de Alianza, quizás el más contento con este primer campeonato Jaime, ¿cómo viste el partido? ¿cómo lo sufriste ahí en la tribuna? una tribuna llena, por cierto de público de Alianza se reunió toda la familia de Alianza acá a acompañar a este equipo este es un proyecto que iniciamos este año con este club, con Scratch de otra liga, lo trajimos Felipe, el gestor, es un rino mío y un grupo de chicos muy valerosos son todos profesionales, chicos del Instituto Nacional nos han llenado de orgullo hoy día con este triunfo nunca dijeron por partido nunca dijeron por partido la semifinal igual la ganamos por un jugador menos y también por un penal sobre la una estamos muy felices, confiamos que ellos van a ser la semilla por el nuevo Alianza y este inicio de una saga de campeonato Jaime, aparte de este gran título que han conseguido, Alianza tuvo un muy buen desempeño este semestre por primera vez encumbrándose entre los primeros lugares de la tabla general cuál ha sido, crees tú, la clave para funcionar bien como club es un proyecto de largo plazo partiendo por ser capaces de funcionar institucionalmente aprovechativamente ser ordenado con las finanzas, con la Liga apoyar los proyectos de la Liga y a continuación en la medida de las posibilidades ir mejorando competitivamente y bueno, estamos en una fase que es el lanzamiento de esa nueva Alianza vale Jaime, finalmente la última igual que a todos, ¿para quién es este título? este título es para todas las familias que nosotros le robamos tiempo con el fútbol le quitamos horas para ella, para nuestra discusión vale Jaime, muchas gracias disfrutar con la gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!